Un nuevo abandono de un bebé se registró en el país, esta vez en la ciudad de Armenia, donde un menor de edad fue dejado abandonado en la calle. Un conductor de servicio público denunció con este video la presunta imprudencia de un deportista que comparte con otros vehículos la avenida Boyacá, una de las más transitadas en la capital de la República, exponiéndose a un accidente de tránsito. En video quedó registrada la magnitud de la granizada que azotó ayer en la tarde al departamento de Boyacá, donde vías y cultivos cambiaron su decorado habitual por un inusual toque invernal. Estas granizadas están afectando fuertemente a algunos agricultores de la zona. Hay preocupación entre las autoridades por el incremento del delito del hurto a personas en el centro de la ciudad de Bucaramanga, donde bajo la modalidad de cosquilleo, carteristas vienen despojando de sus pertenencias a ciudadanos inocentes, afectando no solo a las víctimas, sino también a comerciantes en el sector. Soldados del Ejército capturaron al presunto miembro de la subestructura, Jorge César Vargas, del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, en el corregimiento El 11 de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. El capturado fue identificado como alias Negro, quien sería el responsable de las finanzas de la subestructura en los municipios de Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Dentro de su historial delictivo, alias El Negro, en el año 2019 se habría desempeñado como cabecilla urbano del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en el municipio de Cáceres y sería, al parecer, el responsable de varios homicidios selectivos. En esta operación fueron incautadas armas de fuego de corto alcance con proveedor y cartuchos de guerra. Alias El Negro fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes le imputaron los cargos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, dictándose una medida de aseguramiento en su contra en centro carcelario. Un sismo de magnitud de 6,7 grados en escala de Richter sacudió a la provincia de Izmir, en Turquía. También se sintió en países como Bulgaria, Chipre, Turquía, Grecia y Macedonia. A esta hora autoridades evalúan la situación mientras organismos de socorro realizan rescate bajo las ruinas de edificios colapsados. Aún no se conoce el alcance de la tragedia, pero en imágenes quedaron recogidas algunas impactantes escenas de desplomes de edificios, así como el tsunami que azotó las islas griegas en el mar Egeo. ¡Gracias! Gracias.